Muchas gracias, estuviste de maravilla. Y claro, a todos ustedes, las porras que nos presentan a cada una de sus candidatas. Pues bienvenidos y arrancamos con muchas ganas, que es lo que se les ve a todos ustedes. Felicidades a todas. Gracias. Muchísimas gracias a todas las autoridades, familiares, candidatas. Obviamente las porras, importante apoyo moral para todas y cada una de ellas. Gracias, los esperamos el próximo sábado 25, 8 de la noche, en el Teatro del Pueblo de los Festejos Cerro Torino para conocer a la nueva reina de los Festejos de Vila de Álvarez. ¡Vámonos! ¡Vámonos!